Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Noticias Bomba. Atención. Hace unas horas. No invitamos a Tarzán porque a la gente no le cae bien. Dijo Moisés, por el reencuentro de amigos del desafío. Varios de los participantes más destacados del reality del canal Caracol se reunieron después de la terminación del programa para una gira por el llano, pero Tarzán no fue invitado. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. El anfitrión del reencuentro fue Camilo Tarifa, más conocido como Zeta, hombre de Puerto Rodón Arauca, que después de coronarse campeón del concurso, llevó a sus compañeros a eventos comerciales en la Orinoquía y en su propio municipio. Entre los asistentes estuvieron Andrea Carolina Olaya, Valquiria, campeona entre las mujeres, Juan Pablo Casallas, Neider Criollo, Moisés San Martín, Samir Rebeis, Andrés Sosa, Alexa Rodríguez, Karina Rojas, Stephanie Villadiego, Grecia Gutiérrez, Carol Giela, Lina Durán, etc. En este listado se destacó por su ausencia Luis Alfonso Miranda, famoso por su apodo de Tarzán, y quien brilló por las polémicas que protagonizó a lo largo del reality, en donde se dejó ver como uno de los más fuertes. Al respecto, un seguidor le preguntó por Tarzán a Moisés San Martín a través de Instagram, ante lo cual éste contestó sin aparentes tapujos. Tarzán no fue invitado a reencuentro del desafío, Moisés explicó las razones. San Martín, que en el reality se mostró como amigo de Tarzán y de Zeta, dijo que en la organización del encuentro se dejó por fuera al cesarense por el bien de éste, pues aclaró que el público no lo aprecia. La verdad, yo le comenté a Tarzán por qué no lo podíamos invitar. Fue para que no se sintiera mal, apuntó inicialmente. Y argumentó, muchas personas dicen que Tarzán no les cae bien. Entonces era para que él no se sintiera mal. Pues la verdad, yo le comuniqué a Tarzán el por qué no lo podíamos invitar. Yo creo que el tema va más para que él no se sintiera mal con la gente del llano. Muchas personas dicen que no les cae bien y demás, entonces no era para que él no se sintiera mal. Gracias por ver este video. Suscríbete, dale like y comparte.